No se juega. ¿No estás o no? ¿González? ¿González estás ahí? ¡Sí! ¿Las media luna para cuándo? ¡Va! 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 No le pases la lengua que después vienen todas chupadas por vos. ¿Qué decís? ¿Qué le iba a pasar la lengua? ¿Cómo le iba a pasar la lengua? ¿Por qué siempre tengo que esperar? ¿Ves? Yo te conozco a vos. ¿Qué pensás? A vos la lengua, se te escapa la lengua. No digas eso, Flora. Te traigo siempre la factura bien calentita. Viste que el papa no puede venir, González. Tiene tomada todas las fechas. Es verdad, ya sé. Y bueno... Por dos años, ya dijo. ¿Por dos años? Al papa venir 19. Y bueno, que nos importa, porque la verdad que está haciendo cosas. Pero lo dijo dudando. Va los países que están en guerra. Lo dijo dudando, como que... No, no dudó nada. Va a Siria, va a los países de... Bueno, pero él nació acá, puede venir, viste. Sí, pero hay cosas más importantes. La guerra es importante, nena. ¿Cómo? Uy. Este viene, ese me viene encima. ¿Dónde sale? Bueno, no sé, le gustará, Flor. ¿Qué quiere? Estás aquí, viste? Está como muerto. Sabe que vos sos la jefa de acá. Parece como... No, la jefa yo no soy. Soy un po, me das el plumero un minuto. Acá, jefe está el presidente y nadie más, viste. Bueno, pero acá, de la puerta de la entrada, viste. Ay, mirá quién viene. Ay, Gonzales. No nos podemos besar en la casa de gobierno, Silvia. ¿Cómo que no? No se puede. ¿Qué me va a besar en la boca? No, pero te daba... ¿Este me la quiere chupar ahora? Me arrancó un aro la espalda. Pero no, Silvia, ¿cómo le va? Ay, tanto tiempo. Yo pensé... No, yo soy González. Pero yo pensé que... Le digo a quien corresponda, acá hay poca luz. Flora, Flora. Está oscuras. Sí, es verdad. ¿Acá? No, ahí no, porque me tapa a mi nariz. No, un poquitico de esa espalda. Pero bueno, ni para. Hay un protocolo presidencial acá. ¿Por qué tiene que estar una punta? Yo estoy de la otra punta. Yo pensé, ¿cuándo llego, Silvia? Y hace un mes. ¿Un mes? ¿Un mes? Porque ella se fue a trabajar a Estados Unidos. No, eso lo vi, lo leí las revistas. A vivir, a vivir. ¿A vivir? A vivir, a vivir. Sí, me fui en febrero. ¿Y por qué se iba a vivir? No, porque acá ya cumplí un ciclo de 30 años y no hay... ¿Usted tiene 30 años? No, no. 30 años de trabajo, ridícula. Ah, ah, ah. No, pensé que decía un ciclo vital. No, 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 parece de trabajo. Pero ¿y allá qué iba a trabajar allá? Y sí, yo no soy Susana, no me la puedo rascar, tengo que trabajar. Y estaba... Sí. ¿Estuvo en Miami? ¿Estuvo en Miami? Estaba justo en Miami, en la Coles y Lincoln. Ah, la mierda, qué lugar. Sí, y me deleitaba viendo los atardeceres de Naples. Ay, qué... Ay, mirá, la viene toda norteamericana. Me acordaba de una gran diva que tenemos que es Susana, que le encantan los atardeceres de Naples. ¿Estuvo en Coral Gables? También. Ay, vos como conocés los barrios de Miami. ¿Cómo le voy a conocer Miami? Pero hable bien. ¿Cómo me dijiste? Leo tu vida y se sabe todo. Pero nunca te explora, yo no salí nunca de Puente Alcina. Vamos, hubo cuatro o cinco machos que te llevaron a Miami a ver. Qué porfa. Silvia, ¿y a usted la llevaron? No, 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 yo vendí todo, todo lo que tenía. ¿Cómo vendí todo? Vendí todo, toda. Vendí mi vida, mi historia. ¿Mis pelucas? No, las pelucas las vendió. Sí. ¿Y cuánto le daban con la peluca? No, una me había regalado Susana. Bueno, tuve que vender todo. ¿Y cuánta guita se fue? Y lo que se puede pasar y... Y bueno, no puedo decir nada. No, uno puede... No, uno puede... En esta vez unido puede entrar uno lo que quiera, basta que lo declare. Claro. Porque si no lo declara... Ellos creen todo. Sí. Usted le dice cuatro mil, son cuatro mil. Pero si le dice revista, revisan y te chapan con maguita, se la quedan. Claro. Sí, 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 es verdad. No se puede mentir. ¿Y se fue solita, solita, solita ya? Sí, sí. ¿Usted ya conocía Miami? Sí. Sí, sí, muchas veces he ido. Me encanta. Mi lugar en el mundo es Miami. Ah, sí. Mi lugar en el mundo, sí. ¿Entonces por qué volvió? Silvia. ¡Ay! Yo no, porque... Porque fui invitada... Allá hay visa hasta para culear, viste, para todo hay visa. Entonces... Visas para entrear, lo demás es... No, no, hay para todo. Y hice dos entrevistas con Jaime Bailey. ¡Ay, que lo amo, Jaime! Lo amo, lo amo. Lo amo, un divino. Es que se le cayó el flequillo. Lo tenía... Le queda bien el flequillo. Y va cambiando, viste, ahora se casó, tuvo un hijo. Bueno, y nada, para allá... Necesitás visa de artista. Ah... Claro, pero eso se lo tienen que pedir allá. No, 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 no. Alguien tiene que llamar... Ahora me la están tramitando y la saco y me voy de nuevo. No me quedo, ¿eh? Ah, se va de nuevo. ¿Y se va a trabajar como artista? Sí, yo quiero llegar a Hollywood. Hasta Hollywood no paro. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡No, me parece bien! Es mi sueño. Hay que ser así ambicioso en la vida, Flora. No, 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 esa ambición es tener como envergadura para llevarse el mundo por delante. Exacto. Bueno, ella tiene para llevarse todo. ¡Hala, ¿por qué tanta ropa? ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! No, se me cayó y no me di cuenta. ¡Flora! ¿Qué hace con la bombacha? No, ¿sabes que no me la puedo poner? ¡Flora! ¡Gale! ¡Ah! ¿Qué te hizo? No me la puedo poner en la cintura porque se me corta la circulación. La tengo que tener acá abajo. ¡Ah! Yo no usaría, pero no... ¿Por qué usas bombacha? Yo la uso. ¿Cómo pido la pregunta que me haces? Si no se te ve igual. Uso bombacha para consumir todas las bombachas que están fabricando las modelos. ¿Vas a entender? ¡Sí, es verdad! ¿Tú no haces bombacha? ¡No haces bombacha! ¡No haces bombacha! ¡Ah! ¿Por qué? Mil dólares. ¿En la playa? ¿Diarios? ¡No! ¡Por mes! ¡Ah! ¡Bueno, bueno! ¡Está bien! ¡No! Porque se llama estudios, se llama estudios, tenés todo adentro. Yo pensé que era carísimo alquilar allá. No, no, y vivir también. ¡Ay, de todo! ¡Ay, de todo! ¡Ay, esto se corre! Sí, es corredizo. Tengo cuidado. Pero, o sea, vivir es más barato que acá en este momento, ¿eh? ¿Vos creés? ¡Sí! Me lo cuentan todas mis amigas. Pero alquilar es más barato allá, entonces. Sí, más barato. Y no le digo que es más barato que acá, todo. ¡Todo! ¡Sí! ¡El supermercado, todo! ¡El Wolverine, el CVS! ¡Ay, qué lindo! Lo extraño tanto. Y se puso de novia al encontrar algún caballero. Estuve caminando por las playas encontrando... Había... ¿Y? No encontré nada. ¿Fue a la playa nudista? ¡No! ¡No, yo soy tímida! ¡Todo el mundo va! ¡No, ya nadie mira a nadie! ¡Yo soy tímida! No le tiene que dar vergüenza porque no andan mironeando allá, ¿no? No, los únicos que miran son los argentinos. ¿Los argentinos? Sí, los argentinos, sí. Sí, sí. ¿Se los pudo sacar de encima los argentinos? Porque van buscando... ¡No! ¡No, no, no! ¡Me buscaban como loca! ¡Claro! Pero empezó a cobrar las fotos. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Cinco dólares. Bueno, no está mal. ¿Cinco dólares? Es demasiado barato. Bueno, pero... Es que está lleno de argentinos. Está lleno, lleno, lleno. Yo soy argentina y yo decía... ¡Ay, pero qué de argentinos que hay acá! ¿Cuánto estuvo? ¿Cuánto estuvo? ¿Cuánto estuvo? Y desde febrero, volví ahora hace un mes, y bueno, estoy tramitando la visa. ¿Y desde febrero hace muchísimo? Marzo, abril, macho, junio. Sí, cuatro meses y medio estuve. Y bueno, nada, y me vuelvo. ¿Y ahora no? Bueno, creo que me vuelvo porque me salieron cosas, no sé. ¿Qué le salió? 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 Y me salió teatro. ¡Ah! ¿Va a ser teatro? Teatro para el verano con Rosita, de pasión. ¿Quién es Rosita? Ah, Rosita, claro, de pasión de cumbia. ¡Ah! ¡Rosita de pasión! ¡Ah! Es cumbia lo que bailan ahí. ¡Qué bien! ¿Y qué va a ser? No, no, pero eso se llama familia... Teatro, una obra de teatro. Imputada. Ah, la familia. Tiene principio y tiene fin. Ah, pues la familia imputada se llama el tículo de la obra. Y yo era de madre, de madre de Rosita. Por fin un papel, algo que empiece y que termina. Porque siempre me han contratado para nada. Silvia, salía del escenario, yo... No, pero ahora tiene una obra con contexto. Claro. Claro. Es lo que yo quería. ¡Ay, sí! Es lo que yo quería. ¿Para el verano? Sí. Mar del Plata. ¡Ay, qué espléndido! Mar del Plata estoy... Mar del Plata es buenísimo. Sí. Sí, sí. Y aparte se puede ahorrar. ¿Eso lo va a ser o no lo va a ser? Eh... Sí. Ya está dudando. Ya está dudando. No. Le mando un beso a Rosita. Sí, sí. Porque a lo mejor no estaba firmado el contrato con Rosita o algo así, pero... Tiene que hacerlo a Galóndra en training para actuar. Y ahorra para irse a Miami. No, pero... No, pero... Yo estoy reciclada, González. Ya sé, ya sé. ¡Me está preparado! Entra un embajador de Norteamérica. Sí, le tienen que saludar. Le tienen que saludar. Y dice... Ah, perfecto! Bien. Sí. Juan está bien. Perfecto, ¿qué es lo que quiere? Yo no entiendo nada de lo que estoy diciendo. ¿Pero qué estudiaste por fonética, entonces? No, porque una profesora del barrio mío, una chica que se había recibido, y algunas cosas estudié. ¡Ay, qué lindo! No, tuve que dar el examen, porque para salir de la repartición pública y tener el cargo como este... ¿Parla italiano, usted? ¡Parla, Susana! Un po. ¿Parla italiano? Sí, un po. Speaking English, yes. Yes. ¿Parla francés? Oui, oui, mais oui. Porque a mí también me tomaron el examen, ¿entendés? Ustedes lo aprendieron a decir oui. No, no, el himno. A los enfants de la patrie. Pero como dijo de Claret Arbe. Ah, ese es el himno. La noto como muy... La noto muy cultural, Silvia, muy bien. Hasta ahora es la única que vino acá hablando inglés. La sé, no es idioma. Me saco el sombrero, Sula. Sí, pero... ¿Este ya sabía esto de inglés o lo fue aprendiendo ahí un poco sobre la marcha? No, no, no. Cuando iba a la secundaria, antes se usaba que vos... Yo soy del 58, tengo 58. Con mucho orgullo no tengo nada hecho. No, no tengo nada hecho. ¿Tiene algunas cosas hechas? Sí. No. No digo cirugía. No son de ella todo lo que... No, esto, esto, mirá. No, no digo cirugía. ¿No es como se mueve normal? No digo cirugía. Ah, ¿de qué decís vos? Que algo le han hecho. ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho? Silvia, ya le hicieron algo inventando. No puedo hablar el nombre de lo que... ¿Qué? ¿Qué decís? Que le han hecho la... No, la reconstrucción. ¿Eso? La reconstrucción. ¿Pero cómo me la voy a hacer de nuevo? ¡Floria! Hay mucha gente que se la hace, chicas que vienen acá, que quieren pasar. ¿Pero para qué? Al contrario. Yo me puse el cinturón de castidad. Me borrí virgen. Me borrí virgen. No quiero saber nada más de los hombres, basta. No me sigan, no me llamen, no me busquen. Pero para que le cierre... ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? ¿Tuvo una desilusión amorosa? Varias. 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 Mi vida es una desilusión total. ¿Cómo se puso el cinturón? ¿Y dónde se lo pusieron? ¿Y dónde me lo voy a poner en la cachufleta? No, pero... Pero yo con un cinturón de castidad era de la media que le ponían. Claro, el cinturón de hierro. El tipo se iba a la guerra y dejaba... Mira, abuela. ¿Todo esto es de hierro que se puso? ¡Sí! ¿Ve? ¿Lo vio? ¿Lo vio? No, yo no lo vi. Mira, González. Increíble. No, no, increíble. Bueno. ¿Quieren ver? No. Se le nota como un candado que tiene puesto ahí. Antiguamente no eran así, Flora. No pierda la llave, porque si no, cago en la vida. No, igual no quiero saber nada más de hombres. Pero porque, ¿cuándo lo decidió eso? Eh, no sé, hace bastante. ¿Sí? Sí, creo que el año pasado. Ah, bueno, bueno. ¡Hola, teta! Bueno. Se me va a salir todo. A veces me... No, eso es lo que pasa con los vestidos de... Esperá que me detengo. Sería mucho. No, no. Porque no tiene bretel, por eso. Porque tiene lo suyo, Silvia. Pero pasa que pesan, ¿viste? Ahora, usted se agregó, ¿no? Porque tiene una cantidad impresionante. Siempre tuvo sospecho. Es como que tengo muchos. Siempre te mostré. Sí, sí. Yo siempre mostré. ¿Querés que muestre? A ver. No, sí. No, a ver. No, no. Yo... Bájeselo hasta acá y tápese las dos. No, porque yo creo que si uno quiere se las saca un poco. Mirá, mirá para adelante. No, no. Es Silvia. Por favor. Pero mirá si viene el presidente. ¡Justo! Se las agarra. El presidente se las agarra. ¡Cállense! Pero, por favor. Esto tiene que asado en el teatro, Silvia. Sí, la verdad. En el teatro. No tiene que asar. Entrar y saluda a una y saluda a la otra. Tienen vida propia. Tiene que mostrar más, no le digo de verdad. Pero le ponga así un tula, algo así. Claro. Una gasa. Una cosa transparente. Bueno, pecho, ¿viste? Sí. Aparte, sin cirugía, sin nada. No, y para tanta cantidad están parados. No, y tengo rosaditos chiquititos las pezones. ¿Ve a vos? Bueno, pero la verdad que... La verdad que... Quieren todos como locos. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es eso, no? ¿Qué? Porque se los manosearon mucho y le dieron forma. Está bien. Hay mujeres que no se dejan tocar, al revés. Están tan tocadas. La tocó todo el país. ¡Oh! ¿Te parece? No es, ¿verdad? No, como todo el país. Sí, por eso ya estoy retirada. ¿Ya está bastante? ¿No me queda nadie? Ya para que me la toque. ¿Viene a ver al presidente para mostrarle los pechos al presidente? ¿Qué quiere con el presidente? Problema mío. ¿Tuvo algo con él alguna vez en la vida? ¿Eh? ¿Tuvo algo con él? ¿Eh? Sí, hubo algo con él. No, no, no. No, y si lo hubiera tenido, diría que no. No, lógico. El presidente las mata callando. No, sí, ya sé. Parece que no, parece que nada. No, 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 por favor, no lo conozco ni personalmente. ¿Y esto sí qué quiere decirle, Silvia? Y lo quiero conocer. Ah, pero no puede entrar cualquiera con... Pero le quiero hablar, le quiero hablar con él. ¡Ja, ja! Hay cosas privadas, le quiero decir. No, pero adelante no salgo, aunque no diga todo, todo, dígalo con otras palabras. ¿Qué le viene a pedir? ¿Qué busca de él usted? ¿Qué busca? Lo que busca desde que nació. No, porque yo leí que estudió en un colegio de monjas. Es verdad. Ah, sí, sí, sí. Escucha, es que es un colegio de monjas. Yo estoy en Nuestra Señora del Huerto, en Nazca y Mosconi. No serán las monjas de las valijas, ¿no? No, 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 siempre hay colegio de monjas. Son muy bonitas. Sí, ya sé. Yo soy buena. Y las va a visitar de vez en cuando, las volvió a visitar a las monjas. Se mueren de un infarto. Están muertas, se murieron. El otro día... Murieron de porque se salió yo del convento. ¿Del convento? Pero era buena alumna usted, ¿sí? Sí, sí. ¿Todo no vi diez? No. Sobre todo en ortografía. No vi de él ahora. No, 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 no. No. ¿Qué creí? No tenía faltas. Ahora me mostras una falta, un error de ortografía. Me pongo loca. Ah. Ay, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Y de qué se recibió? ¿Es maestra? O no, bachiller, bachiller. No, yo bachiller y a la vez que terminaba secundaria, antes les estaba contando que hacías paralelamente inglés. Ah, claro. Entonces yo me recibí en el liceo cultural británico, que era todavía en Cabildo y José Hernández. Ah. Y por eso en Estados Unidos me cuesta un poco, porque... Hablan todos así. Sí. Y el inglés británico, abrís más la boca. Sí. How are you? En vez de... Allá, viste, los yanques. No, 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 no. Pero en Miami hay tanto latín. ¿Eh? How are you? Fine, thank you. No. Más de... Hay macho latino. Más de rato. Hay mucho, está lleno. Está lleno. Mucho europeo, me encantan los europeos. Ah, sí. Sí, me encantan los europeos. ¿Tipo qué? ¿Qué país? Italia. Ah, a mí también los italianos. Italia, Italia son muy buen mozos y muy atentos. Hay mucho verso, los italianos mucho. Sí, sí, sí. Pero la ponen igual. Eso es lo que importa. Pero, entonces, ¿qué quiere decir que usted pueda laburar, en fin, de otras cosas o solamente...? Y lo que venga. Ah, Lucis. ¿González? No, no, yo entiendo, yo lo entiendo, la pollo. Sí, apoyeme. Pero... Esta se hablara también. Sí, ¿cómo? Yo, por favor. González. González. Sí, sí. Tu biografía también. ¿Qué decir, Flora? Mirá que yo cuento la tuya, ¿eh? Eso es cariño. Con los granaderos acá lo que hace. Los granaderos. No metas a los granaderos en esto, ¿eh? Te vi, te vi en el baño el otro día con uno, cállate. Sí, mide 1,20. Este mide 1,20, pero los otros no. ¿Qué, me viste entrar al baño de los granaderos? Bueno, me habían llamado porque se estaban duchando y quería que le jabone la espalda. Bueno, ¿y yo qué vi? ¿Y qué hizo, Flora? ¿Me viste porque estabas adentro del baño? No, pasaba por ahí. ¿Y qué escuchaste? No, no, que vio lo peor, ¿qué vio? No, no miré, pero yo escuché gemidos. ¿Por qué gritan? ¡Opa! Gritan. ¿Y vos te gusta desabonarla? Bueno. Flora, a usted le gusta. Usted trajo este tema de sexo acá, que esta es la casa de gobierno. Pero yo soy una mujer caliente. ¿Acá salvo? Caliente. ¿Pero cómo? ¿No era que terminó con los hombres? Pero sigo caliente. ¡O sea, le sigo caliente! Entonces va a tener que encontrar un hombre. Pero lo que pasa es que no encuentro hombres. No encuentro hombres. Bueno, porque usted les habla de... Miami, Miami es... ¿Cómo se dice? La capital no sé qué, el coso... Gay. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Claro que sí. No, mirá que mucha gente... Cuando viene... Una hidroja... Digo, ¿dónde está? ¿Qué trabajo tiene, no? Para eso todo el día. Tendría que poner unos tiradores, algo. ¿Algo así? Sí, unas tiritas, unos... Un hilito finito de acá atrás para acá. Es que no sé, tengo como un tic nervioso. Todo el tiempo estoy así. Y bueno, no... Pero usted cuando se sienta en algún bar y qué sé yo... ¿Usted se toca mucho? ¿Sí me toco? Y... Un poquito. Lo pasa... Arriba sí, pero abajo tengo el cinturón. Ya no puedo más. Entonces, claro, es eso, se lo tiene que sacar. ¿El cinturón no se saca ni para ir al baño? No, tiene un agujerito. Adelante y un agujerito atrás. ¿No se le va a oxidar? ¿No se le va a oxidar? ¿Es de cierre o no? Es de... No, el mío es de platino. Ah, porque los... Ah, de platino, véndalo. Vendió todo, dice que vendió el departamento. Vendió todo para comprar el aparato ese, entonces. Sí, sí. ¿Vendió el departamento, Silvia, para irse? Todo, todo, todo. Oh, chico. ¿Los muebles, todo? Todo, todo. ¿Pero qué la garantía? La ropa, las plumas, las pelucas, todo. Su hermano anda... Las capelucas, la otra. ¿Verdad, Ana, hablando cosas de usted, dígale, que no, no... Son de la familia, usted. ¿Qué dijo, qué dijo? No sé, yo no lo leí, pero en todos lados dice el que... Esto, el otro, estuvo con Mirta Legrán. Sí, ¿y qué dijo, qué dijo? No lo dice. Y yo estoy todo el día acá adentro. Bueno, ya lo sé. Yo llego a mi casa y me cuentan. No sabe lo que dijo, no sabe lo que dijo del otro. ¿Qué dijo ahora? No sé, qué dijo, no sé, qué dijo. Yo no hablo de la familia, pero yo ya no hablo más de la familia. No está bien, no hablemos de la familia. No está bien, pero lo que pasa es que se colgaron tanto que por eso... Toda mi familia, mi familia, el vecino, se colgaron todo de estas. Es por eso que le pesan ahora. Y claro, sí, sí, sí. Yo las tengo casi como la bombacha de Flora. Pero yo las tengo que no se me caen del todo. Pero qué, bueno, ella ya no necesita usar bombacha, Flora. ¿Usa bombacha? No. Ah, por el cinturón. No, claro, no, no. Nunca usé igual. Ah, tampoco usaba antes. No, no, no. No usé bombacha, ¿para qué bombacha? No, digo, por si le huele a la pollera o algo, no. No, tampoco usas bombacha. Bueno, ¿cómo sabés vos? Ah, ya. ¿Me contaste vos? Qué mentira. Mentira. Mira, Flora, cállate. Yo prefiero eso y no andar con la bombacha como todo el mundo te la vea. Yo por lo menos uso bombacha. Bueno, pero para usar así no usé nada, Flora, es una ridícula. Con la bombacha por el peso. Bueno, pero si me tiene un pedo, no vuela el vestido. ¡Ah! Bueno, estamos hablando de un tema que no se puede hablar filosóficamente. Pero, por favor, no hablemos de eso. Un gas, un gas. Bueno, con el peor. Hable bien con propiedad. La bombacha lo frena, porque si no te levanta el delantal. Bueno, bueno, no, 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 Flora, ¿y entonces conocí algún italiano en Miami? Sí, conocí uno, este... Y bueno, lo tengo ahí, nos escribimos, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, está esperando que vuelva, bueno, vamos a ver. ¿Y que vive ahí, vive ahí? ¿Pero esto se ve allá? Por supuesto que se ve. Ah, bueno, no, todo bien. Porque si no, ¿qué iba a decir, Silvia? Silvia, ¿qué iba a decir? Que me parece que es milanesa. ¿Milanesa? ¡Viví! Sí. Ay, bueno, pero ya la verdad que no me importa. No, pero por ahí es muy educada. ¿Tiene plata? ¿Cómo sabe? Bueno, tiene plata. ¿Le hizo regalos? Y sí. ¿Qué le regaló, por ejemplo, para saber? No, me lleva a comprar ropa, vamos a los mejores restos. ¿Qué sé yo? ¿A comer? ¿Baire grill? Claro, sí, me imagino. Escuchen, buena cosa. No sé. ¿Y las Bahamas? No sé. ¿Fueron las Bahamas? Sí. Ay, qué linda, las llevó las Bahamas. ¿Dónde están las Bahamas? En las Bahamas. Ahí no, ahí no van. ¿Cuál? De Miami. ¿Están en Miami? No, cruzando una hora de lancha, dos, tres, no me acuerdo. No, no, menos. Solo una hora. Sí. Más o menos una hora y estás en Bahamas. ¿Tiene barco, él? Sí. Ah, la mierda. Sí. Sí. Hizo bien, Anil. Entonces, usted consigue la... 58 años, rubio, bronceado, metro, noventa. ¿Un metro, noventa? ¿Un metro, noventa? Sí. Bronceado, rico. Estoy contenta. Nunca vi nada igual. Sí, sí. Se la ve contenta, la verdad. Se la ve contenta, en serio. Se debe divertir estar, ¿no? Viste que nos estamos un alegre. Claro. Sí, pero lo que pasa es que a mí me sigue mucho la gente bisexual. Ah, ¿sí? Sí, o los gays. Me aman. Y yo tengo onda con esa gente, no sé por qué. Bueno, porque son divertidísimos. Yo no quiero más un hombre hetero, porque un hombre hetero no sirve para nada, te rompe las pelotas. Ah, es verdad. Es que te llaman, te controla, que esto, que el otro, ya tuve tantos, va, y no es un horror. No quiero un hombre. Si es que sea bi, o gay, pero hetero no lo quiero. ¿Y el tanto es bi? Sí. Pero él le dijo, ¿soy bi? Sí, sí, hablamos. Entonces está todo bien. ¿Y o son no bi? Eso es italiano. Es verdad. Porque en italiano, ¿cómo se dice? Bisexual. Bisexual, ¿eh? Bisexual, ¿eh? Pero, Larch. Y bueno, entonces... Larch, Larch, Larch González, Larch. Bueno. Esa Larch no, ¿eh? No haga tanto gesto que estamos en la casa de gobierno. No, no. Porque usted se va y nosotros a Dono quedamos calientes. Miente ahora. Ay, salve. A ver si nos hacen... Es que esta mujer tiene como una sexualidad que le sale a flor. Sí, sí, le sale a flor. Mirala, mirala. No, no me venga a restregar los pechos, le pido por favor. Mire que le agarra... Vamos, vamos. Ay. ¿Qué va? Deben poner una teta en la cara ahora. Sí. Yo tengo que seguir trabajando ahora. Me hagan que la cara en la... Ay, no, no. Flora, ¿qué es real? ¿Pero qué pasa? Es una previa. Eh, Flora. Como que me voy a chocar una teta. No le pusiste el del... Ay, se sacó moco. No, Flora es así, viste. Bueno, ¿qué no le pasó? No es moco, mirá. ¡Ah, no! Por favor, ¿eh? Pasale cosas de las que pasás vos a todas. No, no, me lo sacaron. ¿Te lo sacaron? ¿Por qué te lo sacaron? ¿Qué cosa? No sé. Tenemos el detector de metales. El total detector. Barrió el piso, Flora, que yo venía hoy. ¿Eh? Barrió barriendo. Estuve barriendo, tengo centrado. Ah, bueno. Yo conozco mi trabajo. Ah, bueno. Yo estoy reciclada. No, reciclada. Está reciclada. De la atención al público, pasé a la casa de gobierno. Lo sé. Sí, por algo tiene la bombacha baja, las cosas que habrá hecho. Acá por ahí viene un embajador. ¿Qué dijo de las vacas? Las cosas que te habrá hecho. Las cosas que habrá hecho, que se le cayó la hecha bomba. No, la hecha bomba no me hicieron nada. No, abajo, adentro de la hecha bomba, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Puedo ver lo que hay? Te vas a asustar. ¿Sí? ¡Epa! ¿En serio? Un poquito. No se asusta. Yo creo que... Gonzalia, ¿qué parís esto que estamos hablando? No, no, no. Es una mujer valdiente, ¿no? ¿No puedo ver un poquito así? Ay, por favor. Escúcheme, Silvia, pues no. No, salí. ¡Ué, espérame! ¡Espera, por favor! ¡Silvia! Está más caliente que una pava de caliente. ¿Y eso qué...? ¿Dónde va? ¡Silvia! ¡Venga para acá! ¡Vas a terminar mal! ¡Vas a terminar mal! ¡Ay! ¡A mí de acá! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Se volvió loca! ¿Qué te querés? ¡Silvia, póngase ahí! ¡Póngase ahí, por favor! ¡Ahí está! Nosotros queríamos que nos cuente un poco de su vida nada más, ¿no? ¡Esta lo agarra Macri y lo ahoga! ¡Ah! ¡Sí, que es muy flaquito! ¡No creo que la reciba, porque le tiene miedo! ¡Ay, González! ¡Me parece! ¡Usted es tan... tan violenta! ¡Está muy cansado porque estuvo cantando no sé dónde el presidente! ¿Vio que canta ahora? ¡Ah! ¡No sabía dónde estuvo cantando! ¡Ay, estos días estuvo cantando! ¡Cantando! ¡Ay, no le di cantar! Pero es lo mismo de lo que canta de... ¡Freddie Mercury! ¡Freddie Mercury! No sé, no sé. Yo me enteré que tocaba timbre. Yo quería que me toque el timbre. ¡Rin! ¡Rinraje! Usted deje su dirección que él va a ir seguramente. La verdad que es una increíble, es una osada esta chica. Es una cosa increíble. No, está libre, es moderna. Libre, es moderna. Es una mujer libre. ¿Está bien? Sí, sí, libre, libre. Y usted va ahí a Lincoln, para que pase, se sientan los cafés y todo ahí. ¡Ay, sí! Los coches descapotables. Allá es muy común. Las Ferrari, los Porsche. ¿Hay cada auto? ¿El Tano qué auto tiene? Sí, un Porsche. ¡Oh! ¡Oh! No, no, BMW, pero no sé. BMW, sí, pero descapotable. Descapotable. Sí, tengo fotos. Yo me siento ahí arriba, ¿viste? Y me viene el viento. Ay, chicas, me traigo alguna foto. ¡Ay, sí! Ay, sí, tráiganos fotos, por favor. Yo tengo un tuit. Arroba Diosa Sil. ¿Diosa? Diosa. Ay, Diosa Sil. Está bien, ¿eh? Arroba Silo. Ahí me pueden escribir, ahí hay un montón de fotos. Es más, me sacó una foto con algo que me tapaba así, toda desnuda acá. ¿En serio? Se la dediqué a alguien. ¿A quién? ¿Un argentino? Ay, no sé, por ahí Flora se acuerda. Ay, ¿a quién? González, yo no sé usted, González. Pero a ver, dígame. Flora se va a acordar. ¿De quién? ¿De quién? Yo tenía que... Era chiquito. Era jovencito. ¿Vos sabés? Te digo a vos, Flora. Pensá. Una vez... Ay, no puedo. ¿Qué? ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Ay, me escupió. Me escupió a Flora. Pero Flora, contame. ¿El que le cantaba del chisito? No. ¿Quién? López, ¿qué dijo? El de Tineni. ¡No! El de Tineni. El que trabaja con Tineni. Claro. Usted se había... Mira cómo sabe todo el público. Usted se había enamorado de él. Locamente. Pero era un niño. Él era un niño en ese momento. Pero fue un amor espiritual. ¿No tenía nada, nada sexual? No. No, no, no. Porque cuando vos tenés algo sexual, es como que algo le vas a encontrar y se arruina todo. Sí. Entonces siempre... Acá me así que la ilusión... Claro. Yo lo entiendo. Siempre preferí tenerlo ahí arriba, porque si bajaba a algo... Ahora, usted se la veía a usted que estaba enamorada de él. Hubo, digamos, no quiero entrar a la vida privada, pero pasó algo ahí, ¿no? No. No, dijo que no. Nada de nada. ¿De un café? No. ¿Piquitos? ¿Piquitos tampoco? Siempre quiere decir. Sí. Ah, piquitos sí. Bueno, pero público. ¿Qué facha? ¿Atrás del decorado o no? No, no, no. No, no, no. Nunca, nunca nada. Es un amor... ¿Platónico? 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 ¿Platónicoico por plata? No, no, no. Espiritual. Mira, Platón, Platón, que, viste, una cosa. Pero yo soy enamoradiza y yo me enamoro así. Y ahora está enamorada de italiano. Bueno, pero ese para, eh, viste... Ah, nada. Para sacarme el cinturón, o sea, de castidad y tenerlo y... Y se lo lleva en barco, en porche. Eso es una parte del amor, del amor o el amor sacan con el corazón. Claro. Pero... Pero ella habla del me saco el que me saco todo, me tiro encima. Bueno, bueno. Pero ¿qué hacemos con el corazón solo? El corazón lo tiene una persona. Ya se lo regalé hace muchos años. Ah, no me digas que todavía lo sigue teniendo. El que me agarra con un ataque acá, me como el plumero, eh. Todavía lo sigo teniendo. ¡Uy! Para mí... Por fin me dirige la palabra. Te mandan cartas secretas. Me dirige la mirada. No, no lo agarre. Es granadero. Es granadero. Es un granadero de la nación. Es el granadero. Es un granadero. Es un granadero. ¡Ayy, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío lo besó! ¡Mira cómo se fue! Lo dejó estúpido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira cómo se fue! ¡Duro! 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 ¡Expresiona! ¡Ay, por favor! Los granaderos son para defender la patria. Son una institución del país. ¡Ay, por favor! No venga a chupar granaderos acá. Lo besó, viste, que ella es cariñosa. ¿Y qué trabajaba en Estados Unidos? ¿En qué trabajaba? Porque para vivir tiene que trabajar, ¿no? Mandarina. No, no, no. En un mall, primero fui vendedora. ¡Ay! 35 dólares la hora. ¡Wow! ¡Bastante bien! Me hacía como 10 horas. ¡Qué bien! Buenísimo. Sí, como era muy buena. Porque aparte es una manera de hacer relaciones públicas. Porque viene gente de todo el mundo. ¡Claro! Todo el mundo. Se tuvo que aprender todo lo que vendían ahí para... ¿Y qué vendían? ¿Qué vendían? No, no sé, pero viene alguien, pide, usted tiene que saber dónde está. Sí, porque es más grande que todo esto. Es, no sé, como... ¿Y qué vendían? ¿De todo? De todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Y después, como era muy buena, me pasaron a la caja. ¿Era cajera? Sí. ¡Ay, que es que... Entendí otra cosa. No. ¿Cajé? ¿Qué? ¿Cajé? No, era cajera. Sí, te entendí. No. ¡No! ¡Por favor! ¿Era cajera? ¿Qué bien? Ahí te pagaban lo mismo. ¿Estaba vestida así? ¿La dejaban vestirse así para trabajar? ¿O le ponen un uniforme o algo? Sí, sí. Uniforme. Calsas negras y remera negra y zapatillas. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, no trajo fotos! ¡No trajo fotos! Silvia, ¿y cuánto la hora? ¿Y cuánto la hora de cajera? 35 dólares como vendedora y me montaron a 45 como cajera. ¡La hora! La hora. ¡Saca cuentas! ¡Saca cuentas! Es muy bueno y trabajaba 10 horas. ¿10 a 450 dólares por día? De 4 de la tarde a 2 de la mañana. Y después de ahí me iba a la Ocean Drive y iba a revolar la chancleta como loca. Me agarraban los de Texas, ¿viste? Con el sombrerito. Los de Arizona. Y bailaba y todo. Y yo decía, ¿how much? ¿How much? ¿How much? ¿How much? Y decía, ¿you come with me? No, no. ¿How much? Tenga cuidado con eso que allá tienen más vuelta que acá con el tema de... ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué querés? No, no, no. Pero yo esto siempre querían. Y yo decía, no, no, no. No, no, no. Price. ¡Ah! ¿Y cuál era? Silvia, ¿cuál era el price? ¿Cuánto era el price? Eh, no. ¿Eh? En dólares. Sí, me la sé, pero... ¿An hour how much? One hour. One hour. One hour. One hour. How much? ¿Cuántos? One hour... Eh... Thirteen. No. Treinta. No, no. Thirteen. No. No. ¿Cuánto es? Three thousand. No, three thousand. Ah, three thousand. Three thousand. Three thousand. ¡Vamos para allá! Three thousand, tres mil dólares. ¡Tres mil! ¡Tres mil la hora! Y bueno, che... ¿Todo completo o algo en particular? No, porque por ahí es una tarifa... ¿Sabes una cosa, Flora? ...y tiene agregados de distintas... Yo no tengo problema para nada, pero... ...a esta altura de mi vida todavía sigo siendo virgen. De una parte de mi cuerpo. Sí, ¿no? Eso no se pierde nunca. Hay como una... Sigo siendo virgen. Tiene una virginidad espiritual que se tiene cierta. No, no. Nunca, nunca lo entregué. Ah, bueno, bueno. Ahí tiene un capital, entonces. Bueno. Escúcheme. Y cuando llegó, saluda toda la familia. ¿Está amiga con Soldán o no está amiga? No, no van a estar nunca. ¿Quién? Bueno, qué sé yo. ¿Quién? Ah, su primer marido. O segundo, no sé qué. No, tercero, pero... Tercero. Quincho. Quincho, sí. No. No, no es va amiga, ¿eh? Bueno, yo pensé que estaba... Nunca, nunca. La doctorcita, como decían, volvió a la... Ah, ¿viste? Le dieron nueve años. ¡Nueve años! Me quiero morir, pero nunca la meten. Pero ahora va a ir resa, ¿o no? No, era una asociación ilícita. Estaba él, que pagó para no estar... ¿Quién es el autor intelectual de eso? Obviamente, Quincho. No, no sé. Ella era la material que mataba a la gente. Y Fabián, el hermano, era otro. Eran tres, sociedad ilícita. Y el hermano estudió abogacía y se recibió de abogado. Y entre el hermano y el pelado, gané el marido, porque ella se casó hace tres años. Sí. Entonces le están defendiendo ahora para que ella no vuelva a la cárcel. Porque ella dijo, si me mandan de verdad a la cárcel, me suicido. Porque antes, ¿te acordás cuando le mandaron a Seiza? Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, las famosas películas del palo enjabonado, se lo hicieron a ella. Se lo hicieron. No puede tener hijos. Sí, sin mucho detalle. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Vos sos media tonta, estamos nosotros. ¡Ay, González! Pero no sé, Silvia. El palo enjabonado es en el circo. Claro, el palo enjabonado. No, no, no. ¿Le metían un palo enjabonado? Claro. ¿Qué es? ¿Y si ven en las películas? Yo creo en la cárcel, nunca voy de presa. Pero para, para que no entiendo. Flora, explícame. Habla tan rápido que no le terminan. ¡Ay, sí, sí! Mi papá me dice, Silvia, ya terminaste de hablar. Bueno, empezá de nuevo porque no entendí nada. Es muy apasionada. Usted es tan apasionada. Yo no entendí el palo enjabonado. No, el palo enjabonado, cuando entras en la cárcel, dicen que las presas te reciben con eso. No, no puede ser. No, no entendí. Bueno, pero ahora qué sé yo. Y a ellas se lo hicieron y la destruyeron por dentro y no puede tener hijos. Pero será verdad. Entonces, sí, sí, sí. Por el jabón, el jabón es de... tiene terreno. Debe ser. Entonces dijo que antes de volver, se suicida. Ay, qué espanto. No sabía qué pasaba en esa cosa. Pero tiene que volver, mató. Venga, vayamos prisas, brola. El que se suicida no lo dice. Si se va a suicidar, no lo dice. Ah, se suicida sin avisar. No, no, no. Es campaña, campaña para... Mató 20 personas. ¿20? 20 personas. Dicen una. No, mató 20. ¿Pero cómo? Decí que en esa... En esa... ¿Usted cómo sabe, Silvia? ¿Por qué? Me mató 20. Ay, yo me desespero. Yo soy la madre de este caso. Yo lo seguía, lo seguía todo el tiempo. Lo seguía. Decí que no había en esa época, hace no sé cuánto ya, 16 años, que no había fotos, el celular, todo. No, no, va a haber. Bueno, yo lo tenía. No sé, había. Yo lo tenía. Si no le hubiera sacado fotos, ¿por qué dice que nunca iba aquí, que nunca entró? Y mentira. Yo lo veía siempre. Me estacionaba el auto y me vestía y espiaba. Se investigó durante mucho tiempo. Sí. ¿Usted quedó enamorada de por vida de él o no? Adentro suyo, diga la verdad. Fue... Porque para que alguien te importe tanto, tanto, hasta para odiarlo, es porque lo... No, 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 no hay explicaciones. Que un hombre te deje por la madre y que te saque a tu bebé de un año. Todos los hombres... Ya está dicho. Que te saquen el bebé, no, pero todos los hombres están locos con la madre, la verdad. Es así. ¿Sí? Sí, bueno, la madre, la madre. No, pero con la madre, vos no te acostás y no dormís con tu mamá. Ni si vas a casar ni vas a tener hijos. Entonces la mamá es un derecho sagrado, natural y divino para toda tu vida. Y yo con mi mamá me voy a decir que se tira pedo que no se aguante. ¡Ay, por favor! No, yo sé que usted habla de otra cosa, pero... No, entonces la tenía al lado pegada la madre. Y a mí, con un bebé de un año. Ahora, usted con el carácter que tiene no marcó... Eso, no marcó... No, yo era bonita antes. Era bonita. Era bonita. Sí, era buena y chiquita, chiquita. Y se puso así brava cuando se armó todo el día. Claro, porque para mí, yo sigo pensando que él tenía que haber dicho... Mirá, te dejo por mi mamá, porque entre las dos me quedo con mi mamá. Te dejo por ella, pero te dejo en un departamento con el nene. Tienes razón. Y lo voy a ver cuando quiera. ¿Puede ser? No se puede ir a vivir a la casa cuando con la madre del marido. No, no. Yo consejo que no. No. Dígame ya. Eso es verdad. ¿No? ¿A sus chicos los ven, a la nena y a la nena? ¿Usted es abuela ahora? Ay, sí, soy abuela de Francisquito, que ahora el 13 cumple... ¿Es hijo de quién? ¿De Marilyn? De Marilyn. ¿Te acordás? Sí, de acuerdo. Hay buena onda, sí. ¿Lo conoció al nietito? ¿Lo conoció? Sí, sí, todo bien. Es un divino. Es igual en las caras del padre, de Juancito. Qué lindo. Sí, cumple ya el 13, que es mi número de la suerte, cumple 6 meses ya. ¡Ay, qué lindo! Sí, todo bien. Cristian, mide un metro noventa, es un divino también profesional. Los dos son profesionales físicos. ¿De qué se recibe su hijo? De administración de empresas y es el capo de una empresa muy, muy importante. ¡Ay, Dios mío! No, 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 no lo nombremos. No voy a decir. ¿Y Marilyn hizo decoración de... ¿Interiores? No, no. ¿De fiestas? No, la gorra para comenzar. ¿Diseño de indumentar? ¡Ah, diseño de indumentar! Y después, va a hacer bombachas. Seguro de hacer bombachas. Y sí, va a hacer bombachas y de todo, de todo. No, y también psicopedagoga. ¡Ah, psicopedagoga! Y que la trate a usted. ¡Ah! No, es bueno hacerse una terapia. Es como ir a hacerse limpieza de cutis. ¿Pero qué me trate? ¿Qué tengo yo, perdón? No. Nada, ¿sí? Aparte de esto, ¿qué tengo? Si uno tiene un profesional en la casa, sobre todo del cerebro, alguna ayudita de preguntarle... ¿Qué ayudita me está dando? Gracias. ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? ¿Me ves bien? ¿Me ves mal? Yo la veo contenta, por lo menos. No, contenta hasta siempre. Yo me... Sí. ¿Ha salvado siempre el buen humor? El buen humor. El buen humor. Y estar con la gente. A mí, yo amo, amo al público, amo a la gente. Yo quiero estar con la gente. Yo amo, amo, amo. Que la ama. A su vez, la gente la ama. La ama. La verdad que la gente la quiere. La gente la quiere, sí. Porque ella siempre dice la verdad. Es como auténtica, ¿viste? Súper. Usted antes de irse tiene que volver a hacer algún show, alguna cosa, Mar del Plata, Carlos Pana. Y es lo que dijo, ¿no? ¿Qué hace con Rosita? Claro, pero como la protagónica tiene que ser usted. Con Rosita. Yo soy... ¿Hace la mamá? Yo hago la mamá y el papá es Jorge Martínez. Ah, bueno. Jorge Martínez va a voltear a Jorge Martínez. Ay, no sabés y ya. Por ahí ya. No, digo, en esta época... En los ensayos ya. En una etapa nueva, digamos. Nos conocemos con Jorge hace 25 años. Ah, entonces ya por lo menos etapa 25. Ya pasó. Ya pasó. Pero es que no perdona. Yo no perdoné a nadie. Pero es una cosa increíble. No, yo me acuerdo una vez hace mucho que fui a la mesa de una gran diva que tenemos, la mejor de la Argentina, ¿no? Que se llama Susana Jiménez. Y fui con Cacho Castaña al programa de Susana. Cacho Castaña tiene dueño desde hace mucho tiempo. Y yo me acuerdo que... No, no. Flora, yo decía... Un Evo y dos Adán. Ah, no, claro, pero Cacho es divino. Ah, no, un amor. Pero si Cacho no ha perdonado a nadie. Sígueme más. Fue el otro día. Pero estaba todo muy bien, pero yo les cuento algo. Yo te cuento algo. ¿Sabés por qué lo dejé? ¿Por qué? ¿A Cacho? Sí. Ah, no sabía. Sí, sí. Fue en el año 90 y... Yo estaba haciendo la noche de las pistolas frías en el Tabariz y me venía a buscar él. Ah. Íbamos a cenar a un hotel famoso, conocido. Sí. Y un día vino a casa. Ah. Y yo tenía apetito. Me acuerdo de eso. ¿Cómo sabes? ¿Qué te vas a acordar? Si tú no estabas ahí. Salió en todos lados eso. ¿Sí? Por acá que cuente, que yo no lo sabía. No, no lo cuente. No es lo que hizo. Es que... Ay, Dios. Entonces yo me dijo, acóstate, acóstate. Yo te caliento la comida, te la llevo a la cama. Y entonces dije, bueno. Y había ñoquis con estofado. Ay, qué rico. Sí me mató de amor. Ñoqui con estofado. Qué rico. ¡Ay, Dios! Bueno, entonces me puso la mesita. Yo me senté a la cama, qué sé yo. Y yo tenía todo acá, todo espejo, el placar, todas las puertas de espejo. Ah, todo espejo. Entonces me puso la mesita y fue y se sentó a los pies. Cuando se sentó, la mesa hizo plazo. ¡Ah! No pise en la alfombra. Mi estofado. La carne bajaba por el espejo del piso de mi alfombra rosada. Un rosa viejo. Yo dije, no. ¿Y? No. No pasó nada. Ya había pasado de todo. ¡No! Espera. ¡Cacho! Si me está escuchando, que le mando un beso. No, porque está recién casado. Bueno, espera. Está en luna de miel. Está en luna de miel. Ah, bueno. Ahí dije, chao. No podés sentarte así, viste. Se sentó como si fuera, no sé, un toro. Y me tiró el estofado. ¿Y se terminó ahí? Sí, dije, chao. ¿Y quién limpió? ¿Limpió él o usted lo... No, no, no. Creo que después fuimos a hacer nuestras cosas. Ah, sí, bien. Ah, pero me dijo antes. Antes y después del estofado. Arriba el estofado fue todo. El estofado, que es una alfombra rosa vieja. Era una... ¿Viste ese color rosa viejo? Sí, que es hermoso. ¡Ay, sí! Y quedó todo el estofado ahí. Y bueno, no, no, no. Pero lo que pasa es que Cacho es muy apasionado, muy calentón, y yo también. Entonces seguimos. Y después al otro día, la mucama. ¿Será cierto que está tan apasionado? Sí. ¿Qué me dices? Sí, bien. González. Él canta, haciendo el amor, canta él hoy. Caje la humedad. Yo le pedía. Yo le pedía. Cantame, cantame. ¿Y qué le canto? A mí me encantaba, me encantaba temas. ¿Cuál? Por ejemplo, por ejemplo. No, a mí el que me gustaba era vivir. Para vivir un gran amor. O sea, no sé si. No me acuerdo qué es. Sí, está ese. Me gusta ese. Qué lindo. Sí, a mí también. Ay, me conmocionó. No, no, no voy a cantar. Y no canto. Qué lindo tema. Bueno, yo... Ay, qué tema maravilloso. No, es un rey este chico. Es una cosa. Ay, esa voz me calienta. Ay, por... 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 Estuviste enfermo. Estás sano. Te quiero saludar. Claro. Y después... Y felicitaciones porque se casó, ¿no? Sí, claro. Bueno, no sé, yo... Él por ahí se... Ya está enterado que usted está acá seguro. ¿Sí? Y digo yo, es donde hubo fuego hasta con estofado. Si hubo fuego, fuego queda, dice el refrán. ¿Entendés, González? Ay, bueno, por ahí, qué sé yo. ¿Qué? A mí... Yo soy muy romántica. Y mire si la llega a llamar por teléfono. Antes de irse. Por ejemplo. Se te dan una salidita, una cosita. Pero, ¿dónde está el teléfono? Hay gente que no le gusta tropezar con la misma piedra. A mí me gusta. ¿Quién habla? Bueno, pero fue piedra un momento. Después no, ya fue estadía. No, 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 no. Me gusta recordar... No tiene líneas de teléfono. Me gusta recordar cosas. O sea, que si tengo que volver a un tacho, volvería. Hola. ¿Qué? Porque fue buenísimo. Pero sin comida, sin comida. Que yo, yo, yo tengo memoria. Yo me voy al pasado. ¿Y con los que es...? Hola, hola. ¿Quién habla? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Pastania? No lo puedo creer. Silencio, silencio. ¿Qué pasó? Vamos a aclarar muchas cosas. Momentito. Momentito. Silvia. Eso de los gnocchis y del estofado, eso es verdad. Es verdad, la bañé con los gnocchis y con el estofado. Eso de para vivir un gran amor también es verdad. Pero para vivir un gran amor es una canción que yo comienzo, se la dediqué a Susana Kirchner. Y después, a todas las minas que yo conocía, les decía que esa canción se la había hecho para ella. No sé, yo no la conozco, así que no. ¡Cachito, te quiero! Pero nena, está recién casado. ¡Cállate, González! ¡Recordamos el pasado! Un día, Cacho, por favor. ¿Dónde está en este momento su casa? Estoy en mi casa, estoy en mi casa, mirando el programa como corresponde. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, Cacho! ¡Qué amoroso! ¡Ay, qué amoroso! O sea, que recordó todo, Flora. No lo va a recordar, esta mujer es inolvidable. Los gnocchis, el estofado, recuerdo todo, los del plata, el boliche banana, todo. ¡Ay, por favor, Cacho! Bueno, no puedo recordar el pasado. ¿Lo podemos recordar el pasado, un día, Cacho? Otra vez los del estofado, los gnocchis, todo. Silvia. ¿Está bien? ¿Cómo está bien? Escuchame. La vida es una, Cacho. Lo que necesito es salir con Flora. ¿Con Flora? Voy a salir con Flora ahora. Yo te agradezco, Cacho, cuando quieras. El tema es que Silvita está por pocos días, quizá tener alguna remembranza. O sea, tu mujer me va a odiar, pero no. Digamos que esté presente tu mujer también. ¡Vaya, Cris! ¡Los tres! ¿Qué es el trío? Ella en el dormitorio de al lado y ustedes dos rememoran... Los gnocchis. Los gnocchis, el estofado, los chorizos, las morcillas. ¡Los traemos a González! ¡González aplaude! ¡Viva París! ¡Muy París, muy París, muy París. Sí, bueno, París dijo... Bueno, están preciosos todos. ¡Un besito grande para todas! ¡Besos, Cacho, lo queremos! ¡Los quiero, los amo! ¡Los quiero! ¡Los quiero, Cacho! ¡Qué amoroso! ¡Los quiero, Cacho! Pero, perdón, Silvia, ¿de quién se enamoró recién? Me tenés que pedir permiso a mí ahora. Él se me declaró ahora. ¡Los dejó de lado por usted, pero mirá con la bombacha caída ridícula! Yo estoy más cerca de la edad de él que vos, ¿entendés? No, pero, por favor, él se casó con una chica monísima joven. La que va a ganar sos vos, porque mirá con ese lomo, ese cuerpo. Yo las tetas las perdí, no sé, en el tranvía. Yo no tengo nada, mirá. ¡Nada! Nada, y vos mirá todo lo que te... ¡Bueno, basta! Estas tetas tienen arca. ¡Basta, por favor! Pero yo digo una cosa. Estamos en la casa de gobierno. Estamos en la casa de... ¡Por favor! Pero, vos sabés, te digo una cosa, Flor, la única mujer que hizo este quilombo... Perdón, ¿no? Acá en la casa de bebé no fue ella, ¿tú? No, pero no es quilombo, es la manera de ser. Claro, porque está tan... Es fríjica, entero. ¡Uy, llegué! ¿Qué tal? ¿Hace gimnasio? ¡Acá también! A ver, a ver, a ver. Es la... Subítela, bombacha. ¡Echará la bombacha! ¡Subítela! ¡Bien, Flora! Me muero. Divina, Flora, ¿cómo estás? Yo te bailo. Estás entrenada. Ay, me encanta. ¿Vos me levantás la patada acá? Por supuesto que la levanto. Ponela. No. No, porque se me sube el vestido. Pero todo no sé si baila. ¿Cómo es eso que es así? Ah, lo moderno. ¿La alambada? ¿La que es así, Flora? Perdón. A ver, la que es así. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lorenzo? ¡Ay, yo también soy de San Lorenzo! ¡Ja, ja, ja, ja! Escúcheme, no. ¿Es verdad entonces lo de los jugadores de fútbol? Sí, ocho en una noche. ¿Ocho en una noche? Sí. Ay, pero... ¿Se turnaban o eran, digamos, los ocho arriba? No, 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 porque yo estoy en desventaja. Dos manos contra seis no vale. Lo mío es teta a teta. Venían de a uno con su botellita de champán. Empezamos a las doce de la noche y terminamos a las doce de mediodía porque mi avión sería a las dos de la tarde y yo tenía que hacer función en Carlos Paz. ¡Ay, qué bien habrá hecho la función! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí fue el que se agarró del telón y lo tiró en su milón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! Sí, vea, bueno. El segundo está todavía, está... Hoy por hoy está... ¿Está jugando? El que pasó segundo. ¡Ah! De los ocho. Hoy por hoy está... ¿Está jugando? No, está vigente en un programa. ¡¿En serio?! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto no es R! ¡No, no! ¡No, me bajé el vestido porque... ¡No! Me bajé el vestido porque si no a veces me trepa. Yo me voy a pedir este... ¿Qué tenés que ir? ¡Dicencia! ¡Silvia! ¡Que se arregle con la flora que es jefa mía! Y a ver si te deja pasar o no. La verdad... ¡Ay, González! Es simpática. Lo dejás en mi responsabilidad. Sí, Flora, vos es la que manda acá. Pero González hacía algo por mí. Yo quiero pasar. Yo creo que a esta te la conquistaste. ¿Sí? Te digo la verdad, Silvia, porque no pasa mucha gente, ¿eh? No, por eso. No, no pasa casi nadie. No, casi nadie. Uno dejó el otro día. A Flavio. A Flavio Mendoza. Sí, lo dejó pasar. ¿A Flavio? Sí. ¿Qué tiene Flavio que lo tenga yo? No, pero trajo unas bailarinas que se pararon. Sí, trajo unas bailarinas increíbles. Abre las piernas. Silvia. Bueno, un placer verla. No, no te voy a ensayar con Flavio Mendoza como abrir la pierna. La Silvia, de verla. Ay, González. Ay, gracias, Silvia, qué loca. Flora, te la dejo. Sí. Mira, mire, yo le voy a proponer. No, para, no me temes más a franiliar. Te voy a dejar, déjame hablar. Te voy a dejar entrar. ¡Ay, me deja, me deja! Pero no hagas bardo ahí adentro porque el país está, vos sabés en qué situación. Si vos venís a volver loco a este hombre, cagamos todos, ¿entendés? Bueno. Sí. Tenés que pasar por acá abajo de esta cosa. ¡Ay, qué lindo! De la que te levanto acá. ¡Ay, gracias, Flora! Tornate bien adentro. ¡Ay, la amo! No estropez la Argentina. ¡No es esto que no! ¡Te quiero! Vale, si lo cierro no entras, ¿eh? ¡Aplausos! ¡Ay, Dios! Dios crezca, ¿eh? Ustedes también quieren entrar ahí adentro para ver lo que pasa, ¿no? ¡Sí! Ahora no puedo porque van a empezar ellos. Digamos que dentro de un rato yo aparezco y los dejo entrar a todos. Y se van por ahora, se van para atrás, se van para atrás, se van para atrás. ¡Se van para atrás!